¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El domingo dibujaron un gran pez Y luego comenzaron al revés ¿Y cómo comenzaron al revés? El domingo dibujaron un gran pez El sábado pintaron un penado Y el viernes dos perejos disgustados El jueves un canguro con pierbata El miércoles un pulpo de ocho matas El martes dibuja un caimán Y el lunes le dibuja un galacán Polimita que vive en Paracón Se encartea con el chivo tesoro El le manda un dibujo como sea Y la cachacha se lo colorea Polimita que vive en Paracón Se encartea con el chivo tesoro El le manda un dibujo cada día Embarco en Guarantina o en Trampía El lunes le dibuja un alacrán El martes dibujaron un caimán El miércoles un pulpo de ocho matas Y el jueves un canguro con corbata El viernes dos peritos disgustados El sábado pintaron un penado El domingo dibujaron un gran pez Y luego comenzaron al revés ¿Y cómo comenzaron al revés? El domingo dibujaron un gran pez El sábado pintaron un penado Y el viernes dos peritos disgustados El jueves un canguro con corbata El miércoles un pulpo de ocho matas El martes dibujaron un caimán Y el lunes le dibuja un galacán Cha 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 El martes dibujaron un pulpo de ocho matas Gracias.